¡Suscríbete! Sí señor, mi amiga mamá, sí señor, mi amiga mamá Cocina y encera, también lava y trancha, son sus descansos de aguja y de dal Me arregla la ropa cuando se me engancha, y todas las manchas las sacan a mal Sí señor, mi amiga mamá, sí señor, mi amiga mamá Quiero regalarte mami porque ya es tu día, mi mejor canción Abraza y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga, al estar contigo sé que estoy mejor Y me siento protegida con las mil caricias que me da tu amor No hay nadie en el mundo mejor que mi amiga, que exista en la vida, que me quiere igual Mamita es un ángel que a nada me obliga, que Dios te bendiga, querida mamá Sí señor, mi amiga mamá, sí señor, mi amiga mamá Quiero regalarte mami porque ya es tu día, mi mejor canción Abraza y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga, por tener en ti una amiga, al estar contigo sé que estoy mejor Y me siento protegida con las mil caricias que me da tu amor Quiero regalarte mami porque ya es tu día, mi mejor canción Abraza y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga, al estar contigo sé que estoy mejor Por tener en ti una amiga, al estar contigo sé que estoy mejor